Saludo especial a todos los hermanos del pueblo del Ecuador. Mi nombre es Alexander Vega Rocha, soy el presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia y tengo el honor de ser el coordinador general de la misión de UNASUR en su país. Esto es un mensaje y un llamado a la paz. Hemos visto por parte de la misión de UNASUR en los últimos días un lenguaje de agravios, injurias, calumnias, pero sobre todo un lenguaje que está llegando a la violencia. Para eso queremos hacer un llamado para que se evite este tipo de confrontaciones, descalonar ese lenguaje violento que lo único que genera es resentimiento y desfragmentar el pueblo ecuatoriano. Quiero hacer un llamado a ambas campañas. Conozco el talante democrático de ambos candidatos, pero sobre todo ellos deben dar ejemplo y llamar a sus militantes, a sus fuerzas políticas para que descalonen ese lenguaje violento que no les sirve a la democracia. Está en juego no solo la elección del presidente, sino toda la democracia y la representación del pueblo ecuatoriano. Por esto es un gran llamado a la paz, a la tranquilidad, a la serenidad, invitar a votar, pero sobre todo a que los ánimos se tranquilicen. No olviden que después de domingo seguirá siendo el mismo pueblo ecuatoriano. ¡Gracias! ¡Gracias!